División de polinomios por Rufini Cuando yo tengo que dividir dos polinomios Y el divisor es de grado 1 Puedo usar Rufini para dividirlos Solo tengo que poner los coeficientes Del polinomio dividendo Y aquí Tengo que poner el opuesto El opuesto del número que está aquí Lo he dicho dos veces El opuesto Y Rufini es bajo el 1 Menos 3 por 1, menos 3 Ahora sumo, menos 2 más 3, menos 5 Menos 3 por menos 5, 15 15 más 4, 19 19 por menos 3, menos 57 Esto da menos 62 Pues esto quiere decir que la división de estos dos polinomios Si esto es el grado de X cubo X cuadrado X y 1 Esto es el coeficiente de X cuadrado X y 1 Así que el dividendo sería 1X cuadrado Lo voy a poner 1 X cuadrado menos 5X más 19 Que sería el cociente Y el resto sería Menos 62 Una cosita Otra cosita Factorizar un polinomio Otra de las cosas que te he enseñado Y es un hincapié Es que te tienes que aprender el algoritmo El método Y seguir Tú en el examen que hiciste No has seguido absolutamente ningún método Has hecho Las cosas Pues venga Vamos a hacerlo Pero Voluntad de hacer las cosas bien Poquita Dime No lo entiendo O no entiendo nada O Tú explicas muy mal Pues muy bien Hay más academias Pero lo que no puedes hacer Es seguir Dejando las cosas Para mañana Porque te quedan dos semanas Dije que para factorizar un polinomio Lo primero que había que hacer Era sacar factor común Algunas veces la saca A veces no Aquí el factor común es X Si no entiendes el factor común Tendríamos que volver A Segundo de eso Entonces yo empezaría Desde Segundo de eso Te empezaré a explicar Los polinomios Los productos notables Lo que es el factor común Pero se supone Que si has llegado a cuartos Que sabes todo eso Primero sacar factor común Segundo Aplicar Ruffini Aplicar Ruffini A este polinomio Teniendo en cuenta Que tenemos que aplicar Con todos los divisores De 60 Que son muchos Pongo los coeficientes 1, 2 Menos 23 Menos 60 Y empiezo a probar 1, menos 1, 2, menos 2 Todos los divisores De 60 Que son un montón Yo espero no llegar A un número muy grande Pero hay que probar Baja el 1 1 por 1 1, 2 más 1 2, más 2, 4 8 Menos 15 Tampoco Pruebo con el menos 2 Bajo el 1 Menos 2 0 0 Tampoco Voy a probar con el 3 Bajo el 1 3 por 1 3 5 3 por 5 15 Menos 8 Tampoco Pruebo con el menos 3 Bajo el 1 Menos 3 Menos 1 3 Menos 20 Menos 3 por menos 20 Más 60 Muy bien Esto ya lo he encontrado La gente se agobia mucho Cuando no empieza A encontrar el número Y lo deja Cuando lo dejas Cuando fallas O te pones nervioso Hay que seguir Seguir, seguir, seguir Hasta encontrar el número Que es trabajoso Si bueno Nadie dijo que fuera Que fuera fácil Pero es posible Es una cuestión de ponerse Y una vez que he llegado aquí Un polinomio de grado 2 Recuerdo que estos son Los coeficientes de X cubo X cuadrado X y 1 Estos son los coeficientes De X cuadrado X y 1 Entonces yo puedo escribir Esto Como X cuadrado Menos X Menos 20 Igual a 0 Y hago la ecuación De segundo grado Menos B X cuadrado Menos 4 Por A por C Partido de 2 Podría seguir haciendo Ruffini Pero a mi esto me parece Mucho más seguro Porque no tengo que probar Más números Aquí queda Raíz de 81 Que es 9 5 Menos 4 Bueno pues estos números Menos 3 5 Y menos 4 Son raíces de ese polinomio Es decir que si yo sustituyo Esos números En este polinomio Me va a dar 0 Y una vez que tengo Las raíces y el factor común Puedo expresar polinomio Como Factor común Que es X Por X Menos cada una de las raíces X menos menos 3 X menos 5 Y X menos menos 4 Y esto sería X por X más 3 Por X menos 5 Por X más 4 Hay un detallito Cuando hay un número Aquí delante Que nada Tiempo de repasar Que yo confío En que tú Como Como tienes muchas ganas De aprobar y de estudiar Lo vas a mirar en tu casa Y mañana me lo vas a traer Me vas a decir X Luis Estos son los polinomios Que tienen un número Delante Del que tiene mayor Y te he hecho 5 ejercicios Para que vea Que quiere aprender de verdad Y te he hecho 5 ejercicios Y te he hecho 5 ejercicios Y te he hecho 5 ejercicios